Música Un desafío sabemos que es muy grande, pero igual, llamemos que esto va a abrir la pauta para toda una generación de muchachas que puedan formar parte de esta selección Y esto pues lo tomamos en serio, porque sabemos lo que nos vamos jugando y todo lo que podemos ganar La verdad este pues muy agradecida, es aquí a veces cuesta mucho el apoyo a hacer fútbol, verdad, pero la verdad nosotros lo hacemos porque nos gusta, primeramente Y pero pues gracias a Dios se siente muy bonito que pues instituciones así como el INDEX estén entregadas a ayudar al deporte y más así en esta modalidad Como dijo Emilia que para nosotros, para mí es por amor al fútbol porque es algo que yo siempre he soñado Bueno el grupo se va acomodando muy bien pues porque sabemos que todos han estado jugando Aunque tal vez en los tácticos no tenían mayor conocimiento, pero aquí han asimilado bien todo y gracias a Dios pues vamos por buen camino Y vamos por buen camino hacia la competencia que se avecina Música Bueno la virtud de que tienen buena resistencia física y que ellas pueden pegar al balón con facilidad dentro de la arena pues porque eso es lo que más cuesta y ellas lo hacen bien Bueno, sé de la responsabilidad mía pues todo lo que, toda esta oportunidad que gracias a Dios me ha dado Dios primero pues y mediante INDEX y la federación que ellos me han tomado en cuenta en este momento Y es un reto muy duro pues porque aquí puede entender todo lo que el profe Rudy ha vivido No es fácil, no es fácil dirigir a un grupo aunque ya había tenido experiencia en equipo de tercera división Pero no es lo mismo dirigir a unas muchachas porque el trato es diferente, tiene que haber mayor comprendimiento hacia ellas ¡Gracias!